Juventud y Territorio es el espacio para invitar a los jóvenes a sumar a la construcción de la memoria de los barrios y el municipio. A continuación, conoceremos la historia del barrio El Dorado en la voz de Juliana Restrepo. Zapata, me gritan cuando entro al barrio. Me saludan personas que quizá no conozca, pero les resulto familiar por el parecido con mi mamá o alguna tía. Porque me han visto con mis tíos y porque eso es mi barrio. Y básicamente cualquier barrio en Vigado o de Colombia en el que llevas viviendo la vida entera. Me llamo Juliana Restrepo Zapata, soy estudiante de filosofía y llevo toda mi vida viviendo en El Dorado. El sentido de algunas calles lo han cambiado. Las canchas las han arreglado. Hace muchos años la cancha que ahora es de fútbol era una manga grande, parecida a una montaña en el campo. Yo no la conocí así. La conocí como una cancha de arena que parecía un pedacito de playa. Me acuerdo que chiquita me gustaba descalzarme en la cancha, salir corriendo y a veces hasta hacía uñuelos con el pantano que se armaba por ahí. Ahora esa cancha es sintética. Eso le dio un nuevo aire al barrio y me gusta. También remodelaron la iglesia de San Rafael y esto fue hace poco realmente. Y cerca de la iglesia crearon una casa escuela de español que funcionó por cinco años. Entonces de repente me empecé a encontrar extranjeros por todo el barrio, en las tiendas y supermercados, en las licoreras, en los restaurantes, en mi propio edificio. En el fondo mi barrio sigue siendo el mismo barrio de hace diez años cuando yo era una chiquita que salía a montar bici, a jugar voleibol con mis primas o a ver partidos de básquet. En el mismo barrio en el que se cierran cuadras enteras del día de las velitas, que huele a sancocho en leña, asado en la cerita o en el patio, y se escucha a Icardi en los parlantes enormes de Maxi Sonido porque llegó diciembre. Y uno de los mejores eventos que ha tenido mi barrio es el Festival de Globos Solares en diciembre. Es increíble cómo se llena la cancha de gente, de venteros con sus carritos de mango, de granizados, paletas, bonais, crispetas dulces, juguitos, de todo. Y viene gente de todas partes, de Itagüí, de Sabaneta, de Medellín, que se sienten atraídos por lo asombrosos que son los globos, las figuras y sus colores, y que en serio parece imposible inflar un globo gigante a punta de aire y sol. Creo que describiría mi barrio como un lugar vibrante, o por lo menos ese es el recuerdo más fuerte que tengo, siempre moviéndose, con olores que provienen de la calle, el señor de la masa morra al que mi hermana le es fiel, los buzos que pasan, los vecinos en fiesta, y a veces el silencio. También se ha adueñado del barrio, sobre todo en la cuarentena, porque lo único que escuchábamos eran los pájaros o los perros ladrar. En los barrios uno conoce a toda la gente que ha vivido y que vive allí. Se da cuenta de cómo cambian las calles, las casas viejas y dónde construyeron un nuevo edificio que nos quita la vista de la montaña. Y vive toda la vida escuchando al señor que pasa con un carrito vendiendo conitos que se quieran al instante, entonces uno tiene que atragantarse con el helado para no perderlo. Se crece corriendo con las amiguitas y amiguitos después de tocar el timbre de la vecina fastidiosa. Crece en casas o edificios donde uno puede sentarse en la puerta o en las escalitas de la entrada, a ver pasar a la gente mientras se toma una cerveza, se chupa una paleta o se come un helado. Esas dinámicas, reconocer a los vecinos y ser reconocido por ellos, saludar en la tienda o en la panadería, y que exista la confianza de llevarse un pan hoy así no lo paguen inmediatamente, o que te fíen unas arepas y una bolsa de leche cuando la quincena está más ajustada, es lo que más valoro de mi barrio y de la vida en los barrios. Que hay una relación de complicidad entre todos los que acá vivimos. Crecer en el Dorado me ha brindado la posibilidad de disfrutar de espacios muy diversos, jueguitos, canchas deportivas, eventos de la acción comunal, ver una función de Track Monsters, salir a la tienda de Don José a comprar la cerveza los fines de semana, que no se puede salir a la calle y que me digan, saludes a su papá, dígale que lo recuerdo mucho, o que te encuentres en la esquina a cuchilla, un señor que anda en bici haciendo los domicilios de él y tamal o cualquier encomienda que uno le pida. Me mira y me dice, zapata, zapata, ay las zapatas son lo mejor. Estoy sentada en el comedor de mi casa, son las 6 de la tarde de un día que transcurre normal en el Dorado, y hay un olor particular que empieza a percibirse en el aire, que despacio se mete por la ventana entreabierta, el olor a tocineta cocinándose junto a cebolla caramelizada, creo que ese es el olor de mi barrio, por lo menos de mi cuadra, de mi calle, el olor viene de los perros del mono o como se llama ahora comidas rápidas el mono, que es un carro de comidas callejero que existe desde que tengo memoria, crecí comiendo perritos y hamburguesas de ahí mientras veía jugar un partido de básquet en la cancha, ese era el plan cuando yo era chiquita y salía con mi papá o mis primos, comprar un perro o una hamburguesa donde el mono y ver jugar partidos, sentarse en las graderías y esperar a ver qué pasaba, ver a los amigos de mis primos y ser saludada por todos, ahora la cosa ha cambiado, mis primos se han ido del barrio, casi todos ya se casaron y formaron sus propias familias, la misma gente del barrio ha cambiado, todo se ha transformado de a poco, yo amo mi barrio y agradezco haber crecido acá, estoy en el jardín miniaturas y luego en la escuela John F. Kennedy, entonces puedo decir que he vivido mi barrio en todo su furor y yo sé que cuando me vaya del barrio voy a estar buscando un lugar para vivir así de bueno, donde los rostros de todos me sean familiares, uno sale del dorado buscando uno parecido pero como este no hay dos. Gracias. 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 Gracias.